Pajarita Blanca Tú no estás aquí Háblame de los cielos que miras Si mi casa se ve desde ahí Si los autos se ven tan descalzos Cómo los veo yo por aquí ¿Dónde estás pajarita? ¿En qué cielo? Traigo un canto, traigo yo un desvelo ¿Dónde estás pajarita? ¿En qué cielo? No me hagas estar machia sin ti Ah, hay ecos en esta ciudad Ah, hay ecos en esta ciudad Haz un alto en tu escala de vuelo Ni el cielo ni el infierno ya están Haz un alto en tu escala de vuelo Disminuye tu velocidad Me dicen que te han visto pasar Las ventanas te han visto volar Te apareces nomás en mi sueño Y en los muros de esta ciudad ¿Dónde estás pajarita? ¿Dónde estás pajarita? ¿En qué cielo? Traigo un canto, traigo yo un desvelo ¿Dónde estás pajarita? ¿En qué cielo? No me hagas estar machia sin ti Ah, hay ecos en esta ciudad Ah, hay ecos en esta ciudad Ay, solita y soledad Soledad, soledad la de la estancia Que la flor que se marchita Nunca pierde su fragancia Sin ti, aún...